Todos estos jugadores de aquí y más van a tener este mundo de aquí de 500 por 500 durante 24 horas para construir una ciudad Después de esas 24 horas se tendrán que esconder y yo y otros youtubers les tendremos que cazar Vale, pues vamos a empezar, simplemente voy a romper esto, así que barra barra se cero Esparcieros por todo el mundo y vamos a construir lo que viene siendo una ciudad, chicos Respeten las construcciones de los demás, así que no podéis poner lava ni nada Vamos a empezar por aquí, vamos a hacer carreteras, ¿vale? O sea, todavía no podéis empezar a construir, gente Hostia, esto va a estar, esto va a ser un lío Lo bueno es que todo el mundo va a poder romper, como veis pone arriba, quedan 23 horas y 59 minutos Pero eso, entonces esparcieros y vamos a construir una ciudad y molaría que todos los edificios de todos estén conectados con carreteras Madre mía, madre mía, venga, vamos a ampliar la carretera, chavales, eso es Ahí, poniendo blanco, venga, poniendo blanco cada tres bloques Luego es tres, dos, así, ¿vale? Tres, dos, que alguien vaya ampliándola O sea, son tres bloques de blanco y dos de negro, ¿vale? Ahí está, ahí está, pero, pero no construyáis un edificio Es que esto va a ser un lío increíble Esto va a ser un lío increíble Empezar a hacer también edificios Eh, esta carretera se ve buen arda Tres y uno, vale, me parece guay, ¿eh? Así que, ¡ojo! Esta carretera no va mal, así que, venga, buen arda Vale, chicos, aparte de carreteras, hace edificios Es decir, podéis empezar a hacer un edificio, por ejemplo Por aquí podéis empezar a hacer un edificio Por aquí hay otro edificio que ya están construyendo Y por allí también se ve otra casita ¿Qué es lo bueno o lo malo de este evento? Que si queréis podéis venir a este tío a hacer así Podéis venir y a hacer así Pero claro, puedo ver quién ha roto Entonces, si veo que un tal Jefferson47 Ha roto estos bloques Y estos bloques, eh, los ha puesto Darka, significa que la construcción esta Está modificada por un tío que no es Darka ¿Qué pasa? Que baneo a Jefferson47 Espero que todos los trucos y consejos de construcción de estos días Os estén sirviendo para construir esta ciudad, ¿eh? De los vídeos que estoy subiendo los sábados Espero que los utilicéis ¡Y madre mía! Oye, ¿no llevamos ni cu...? Literalmente cuatro minutos ¡Hostia! Llevamos cuatro minutos y esto se está empezando a ver gode, ¿eh? Bastante bien, hostia, hostia Hostia, mola, ¿eh? Mola Gente, cuatro minutos llevamos, ¿eh? Cuatro minutos llevamos y mirad cómo se ve ya esto Pero madre mía, mirad esto Ni una carretera, o sea, ni una tuneladora Literalmente, ¿eh? Madre mía, esta gente es una máquina haciendo carreteras O sea, David Panda Lobo Elían Capilax Unos grandes, tío Literalmente unos grandes O sea, mira, 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 mira qué máquinas Pero qué pedazo Qué pedazo ciudad están haciendo, ¿eh, chaval? Pero recuerden, gente Llevamos cinco minutos y ya se ve así Bueno, este edificio parece un nepe Pero eso Es brutal Brutal como se está viendo esto A los cinco minutos Entonces, ¿qué estáis construyendo? Un edificio como de oficinas Eh, está buenardo, ¿eh? Así como con un ancla y todo, ¿no? Tipo Nautic Sí Está buenardo O sea, tú eres Tú eres Capilax 6 Y tu hermano Capilax 7 O al revés Capilax 7 es mi hermano Que está construyendo por allá Tú eres este Tú eres este, el de mi skin Sí, vale, pues venga El edificio está buenardo, ¿eh? Buena idea, bro O sea, tiene muy buena pinta el edificio Así que venga Aseguida a tope Gracias ¿Tiene buena pinta? La verdad que tiene buena pinta Ojo, aquí que están construyendo Como un tipo No sé que están haciendo Un tipo algo raro, la verdad Pero tiene buena pinta también Y la ciudad ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos exactamente ocho minutos O sea, imaginaos en 24 horas Y aquí están haciendo un túnel Madre mía, pero chicos Espérate, os voy a ayudar Os voy a ayudar Os voy a ayudar Vamos a aplanar un poquito Venga, voy a hacer un poquito yo De modo Dios, ¿sabes? Eh, vamos a hacer desde aquí Hasta aproximada Ah, están haciendo un túnel ¿Lo dejamos tipo túnel o no? Ah, sí, mira Están haciéndolo tipo túnel Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerle tipo túnel Pero así Vamos a hacer tipo un arco, ¿vale? De tres Vamos a hacer un arco de tres Así, tipo túnel Tres, dos A ver, quitadme Es que lo veis Como no se puede hacerlo aquí ¿Pero quién me lo ha roto? Nah, paso Buscarlo la vida Es que... Dios Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntanos ¿Qué estás construyendo por aquí, hermano? ¿Es esto? Pues, bueno Tengo pensado hacer una cafetería ¿Una cafetería? ¿Y esto qué es? Eh, bueno, es como una dona Ah, es un donut Un donut Eh, buenardo Sí, mola, 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 mola Vale, pues sigue ahí, bro La verdad que... A ver, ¿a cuánto lo vas a vender? Eh... Depende Es que estamos... Estamos teniendo muchos problemas económicos Y bueno Es diez dólares ¿Diez dólares la dona? Sí, sí, sí Bro, me siento estafado Así estamos Hola, hola, ¿qué tal? Hola Hola, bro Mira, acabo de ver el puente este Y estoy flipando Que parece una montaña rusa a esto ¿Qué es esto? ¿Es una montaña rusa? O sea, es una carretera de montaña rusa A ver, no sé construir bien Pero esto que me sale Bueno, bueno, bueno A ver, es original, oye Es original Pero literalmente sí Aquí está Oli haciendo esto Parece una montaña rusa, tío Madre mía Venga, dale, bro No, no, no Pero le va a dar el toque futurista Oye, me mola, me mola Sigue así, sigue así ¡Uy, va! Una preguntita, una preguntita Una preguntita Sí, sí, dime, dime ¿Tú un día vas a hacer como una serie de... No sé Una serie modificada Con mods Con una serie que... Una serie con mods Con muchos mods Sí, sí, es como que... Un Minecraft normal Pero con muchos mods Y muy modificado Ah, es que los mods pasaron de moda, brother Me cago de moda Sí, pasaron de moda Pues nada, brother Nos vemos Pero díganle en los comentarios Si quieren que haga una serie con mods Si es muy apoyada Lo haré en el canal secundario Ojo, me han hecho por aquí a mí todo, eh La verdad que, bro Yo no tengo los ojos juntos Pasa, loquito, hermano A ver, ¿cómo vas con la ciudad? ¿Dónde estás? Loquito, aquí estás ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás construyendo por aquí? Voy a intentar hacer tipo una cafetería ¿Sí? Un lugar así, tipo un bar Así para relajarse Ojo Así para estar de chill, ¿no? Pues venga, sigue Me mola, me mola Además está bien ubicado Al lado de la montaña rusa Para que la gente cuando baje Eche la papilla Así todo está pensado, eh Hombre, sigue así Venga, brother Nos vemos Buenardo O sea, bro Es que, si es que nos llevamos Pero qué locura es esta, tío Pero cómo se están máquinas, chicos Ah, mira Están haciendo aquí como un cementerio Buenardo, Buenardo Oye, muy buena Y aquí como un puerto Ojo, me mola, me mola, me mola Hay lava ¿Dónde hay lava? ¿Quién coño ha puesto lava? ¿Quién ha puesto lava? Gente, ayuden a desgrifear esto Me cago en... Vengan todos Ayuden aquí al edificio este de aquí A desgrifear todo, chavales Todos, entre todos arreglamos la ciudad Y vamos a pillar al que ha puesto lava, eh De hecho, vamos a pillar ahora Vamos a hacer una investigación De a ver quién ha puesto lava Vale, ya está, chavales Ya sé quién fue ¿Quién? El Panchito ese Panchito no sé qué señor Sí, pues banea Panchito Panchito, Pancho, Place, lava Baneado, tío Ya está, hermano Por tonto Si es que no pongáis lava Si es que no pongáis esas cosas Que es que podemos verlo Podemos verlo Pero bueno Viene ahí desgrifeando el edificio Ojo, por aquí se está viendo un McDonald's Que lo está construyendo Fénix Y aquí... Oh, este puente está guapísimo, chavales ¿Quién habrá hecho este puente? A ver, este puente lo ha hecho Daniel el más chulo Gigi, Daniel el más chulo Y aquí está construyendo alguien Mira, Daniel el más chulo Es literalmente el más chulo Porque está construyendo una casa Que también tiene mazo buena pinta, eh Vale, ojo Que estás construyendo Un escondite para luego Capullo, te he pillado Una alcantarilla Ah, una alcantarilla Ojo, vale, vale Me mola la idea Es original, eh Nada, nada Sigue, sigue Vale, pero por aquí No se va a poder O sea, como no hay redstone Ah, bueno, sí hay redstone Y ese calle Sí, nombres de calles Nombres de calles Alcantarilla Escondites Eh, pues mira Llámese un escondite para luego Oye, ¿quién ha puesto estos bloques Aquí en medio? Rodrigo Med Rodrigo, ¿dónde está? Bueno, Rodrigo No te voy a banear Porque estás colaborando Pero que sepas Que has puesto unos bloques ahí Que no deberías haber puesto, eh Que te meto una Sí, sí Ahora está el bueno construyendo Que te conozco, macho Gaby el tigre A ver, cuéntanos Que estás construyendo por aquí, hermano Te has alejado un poco, pero Estoy haciendo aquí Un puentecito ¿Sí? Para que hacer una casa Vale Y así, pues hacer Sí, sí, me mola, sí Retirado, ¿no? Ah, vas a hacer un escondite por aquí Pues mira, ya sé dónde buscar Oye, buena idea El puente este así Tipo con O sea, intercalando Por así decirlo Esto para que se vea Para que se vea Esto es buena idea, eh En plan Sí, sí, tú Tú le sabes a la construcción, eh Tú le sabes, Gaby Dale, caña, hermano Antes puedo hacerme una foto Sí, claro Espérate que están quemando Ah, pero están quemando No, pero están quemándolo Para quitar las hojas, chavales A ver, vamos a ir viendo por aquí ¡No, tío! ¿Quién ha hecho esto? Joder, de verdad Es que De verdad, tío Se me quitan las ganas Con estas cosas Se me quitan las ganas De hacer cosas, tío Hostia, esto se ve bastante chulo, eh No sé quién está haciendo esto A ver Hugo, Hugo Buenardo lo que estás haciendo, hermano Rueda de feria Me mola mucho, tío Ah, vale Es como una noria, ¿no? Rueda de feria Noria Aquí está construyendo una montaña rusa Iker Grande Iker Eh, y esta casa también me mola bastante, eh El de... El este Tienda de patatas Aquí hay patacas Cosecha papia Joder, aquí están haciendo una bandera de España enorme Empresa V Mario Me mola Y por aquí más cositas Vale, oye De momento llevamos media hora ¡Guau! Bro Media hora mirad la ciudad, eh Se ve bastante god ¡Hola! ¡Qué guapo! Han hecho un camión aquí Oye, muy chulo, eh Literalmente Y por aquí va Tiene pinta de... A ver, aquí habrán hecho un escondite Y aquí me han hecho a mí manco, parece Ah, no Bueno, bueno Me han aparecido, me han aparecido, chavales Vale, vale, vale A ver, cuéntanos ¿Qué estás haciendo por aquí? Pues estoy haciendo una carretera Y quiero pasar ahora por la montaña Para hacer mi casa, bro Que la quería hacer aquí Pero había un chaval Que acaba de desaparecer Vale, ahí está, ¿no? Más o menos ¿Te sirve esto? Sí, muchas gracias Nada, tío Nos vemos Estación Arcel ¡Ojo! Le va a hacer mucha ilusión al Arcel, tío Que tengáis... Hayáis hecho algo para él, la verdad Vale, chicos Acabo de venir de hacer la compra Y he grabado un vídeo Es decir He grabado bastantes cosas Pero me he dado cuenta Que el micrófono estaba desmutado O sea, estaba mutado Entonces Para empezar Tenemos por aquí Varias cosas O sea, locura, la verdad O sea, después de dos horas Esto es increíble Voy a poner para ir más rápido Como veis Aquí hay un barco Un edificio Varios Among Us Aquí bastantes... Un Creeper Crister Nosotros en el canal Lo llamamos Crister Por aquí hay un edificio enorme Con una especie de helicóptero Bastante guapo Un avión Que es Aerolíneas V Mario Y bueno, pues se están poniendo los nombres Panda, que es un máquina Está poniendo los nombres De cada persona Que está ayudando a construir esto O sea, me encanta, chicos De verdad Lo que me ha de feliz de ser youtuber Es crear estos eventos O sea, que todo el mundo contribuya En hacer cosas así O sea, bueno Eh... Bueno, de las esponjas La verdad que es un poco tonto Ahora lo solucionaré Pero bueno, eso Me encanta que se colabore entre todos En hacer cosas así O sea, se están haciendo un castillo aquí Bastante grande Sin Warledite, eh Aquí han hecho una especie de bioma Eh... Mágico Y bueno, pues por aquí Van bastante más cosas Ostras, el puente este no lo había visto Mola un montón ¡Dios! Nada, nada, nada de locos Espectacular Y por aquí, pues eso Mirad Este mirador Buah, es que es increíble Tiene una tortuga aquí flotando O sea, eh... Para coordinar la gente Y que no rompa estas cosas y demás Ojo, eh O sea, una locura tremenda Recuerden que luego van a tener que esconderse Y si no os queréis perder ninguno de estos eventos Y más noticias que haga En la descripción estará el Discord Únete que ya somos más de 30.000 Y por aquí aviso Es decir, todo esto Se han enterado por Discord Y por Instagram Así que sígueme las dos cosas Y si no tienes cuenta Créatela Porque la verdad que va a estar chulísimo Los próximos eventos que vamos a hacer Porque oye Depende el apoyo que tenga este vídeo Si dais muchos likes Haré más eventos de este tipo Ya que bueno Si no dais like Pues significa que nos gusta Y no haré más Así que pues nada chicos Eh... Llevamos dos horas Dos horas y media más o menos Aprox Y bueno pues La verdad que ya se ven cosas Muy muy chulas Tras tres horas Esto es lo que llevaban los chicos Vale gente Pues eh... Quedan 19 horas Es decir Llevamos 5 horas Con el servidor abierto Y como veis Todavía sigue gente Aquí a lo loco Construyendo Han hecho un árbitro y todo El panda ha hecho un montón de cosas La verdad GG panda Y bueno han hecho el estadio de fútbol este Por aquí han puesto Mario Bueno aquí han hecho tonterías Y bueno eh... Ojito Ojito Seguro que esto de aquí es un escondite capullo Para que la gente se esconda Eh... Cuando haya... Cuando haya un esto Bueno pues eso Como veis Mirad todo lo que han hecho en 5 horas Y todavía quedan 19 horas Me da miedo desconectarme Y que venga algún Vamos a llamarle Idiota Por así decirlo No O sea con todas las letras Idiota Y venga y empiece a hacer así En todas las construcciones La verdad O que entre una squad De gente Y que se ponga a grifear el servidor Me da miedo Me da miedo Entonces vamos a rezar Y vamos a confiar en gente ¿Por qué? Porque puede venir un montón de gente Una squad imaginados Y romper todo literalmente Porque está todo sin proteger Me da mucho miedo la verdad Porque lo que habéis hecho es increíble O sea mirad esta construcción Por ejemplo está súper chula Incluso es que bro Es que si veis todo esto Está increíble Y han hecho hasta un parkour Ojo que guapo la verdad Está muy muy chulo La verdad que estoy súper contento Lo he dicho, mirad esto O sea lo he dicho 20 veces Pero lo vuelvo a decir O sea está brutal la verdad Todo lo que han hecho aquí los panas Y pues seguro que está lleno de escondites Capullo Para que os escondáis y ganéis Así que pues Mirad esto también Bastante god Que le está construyendo aquí El island ¡Hala! Esto La bola de dragón Brutal Bueno aquí han roto un poco esto Pero molino este también Lo habían roto entero Y lo he reconstruido Que está brutal el molino O sea de hecho es increíble este molino Mira vamos a ir al subsuelo Que también han hecho bastantes cosas eh Por ahí han hecho un túnel Un túnel de hielo Por aquí hasta Oh una casa oculta O sea que bueno tío Como un spa ¿no? Si un spa Un baño turco No me sale Una sauna Una sauna Bueno gente Nos vemos en unas horas Yo me voy a ir a dormir dentro de poco Y bueno han hecho hasta las turbinas del avión y todo Brutal eh Brutal Increíble Me molaría que estuviese lleno todo esto De hecho esta zona creo que la voy a proteger No me lo puedo creer En serio han hecho un ubemario volante Con una casa llevando Espectacular God God Manito Enorme A lo mejor cuando me levante por la mañana Todo esto aquí está construido Así que nos vemos en unas horas Es por la mañana 6 horas y 20 minutos Quedan 6 horas y 25 Y Ojo que no han roto nada Ojo que no han roto nada No ha venido una squad de hacker A romper nada Oye 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 Han avanzado bastante por aquí De hecho han otro Han hecho otro campo de fútbol Por aquí hay gente ya construyendo Madre mía chicos Dios ¿Qué es eso? ¿Qué han hecho ahí? Vale Ojo eh Mira Esto que guapo Esto es un Oyo No sé lo que es Hola que chulo Oye brutal eh Brutal Y esto igual A ver Hola Ayuntamiento de Mario con lo de Mojang Vale Si se han cargado algo Bueno se han cargado algunas cosas Pequeñas Pero bueno A ver cuéntame que estás haciendo por aquí Estoy en el estadio Si Ojo Ah ya lo vi ayer Si si lo vi Que tengo aquí como un metro también Hostia Habéis hecho un metro Que guapo Y que más Había creado un metro Me puse a crear el estadio Y me han ayudado bastante Si si ya veo O sea El estadio lo empezaste tú Si Pues es una de las construcciones más grandes eh Y si si ayer vi que Yo he hecho más grandes Si si Y ayer vi que Empezó a ayudar mucha gente a hacer las gradas y todo O sea que GG bro Me mola me mola me mola mucho Y aquí un Un UFO Un UFO controlado por un V Mario enano Que grande Bueno es un V Mario que además es como Among Us He puesto la mochila así como de Among Us Ah hostia que guapo Eh me mola eh Grande bro grande Saludito muchas gracias por construir amigo Nos vemos A ver Martín cuéntame lo que estás haciendo hermano Dios Que estás haciendo aquí No 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 esto no es mío Yo estaba haciendo allá un castillo Pero yo estaba a ver que estaban haciendo aquí los demás A ver a ver ¿Dónde está tu castillo? El castillo hasta el desierto El castillo este que está al fondo Este aquí Ah vale oye pues tiene buena pinta O sea que Vale vas a utilizar esta combinación Ya tienes hasta los bloques puestos que vas a utilizar Naná tú le sabes a la construcción eh Sí Pero también después quiero hacer un estilo de estas casas Pero con la combinación de setas, botones, raíces Sí sí Mola mola Pues las raíces no se puede porque es de la 1.18 Sí Pero puedes utilizar Rutetir Pero bro quedan 6 horas y 20 ¿Te crees que va a dar tiempo a terminarlo? Sí seguro Ah vale 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 A ver hermano cuéntame que estás haciendo Ojo V Mario ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? Muy bien ¿Qué haces haciendo? No no ¿Qué haces haciendo tú? Yo te he movido para las construcciones ¿Estás construyendo algo? Ah yo no A tomar por culo A ver brother cuéntame que estás construyendo por aquí Ojo un edificio así Eh bueno Decorarlo como un edificio Claro no hombre ya Como un edificio así porque es un edificio Ya Eh pero está guapo eh Está guapo Lo que pasa es que Ah vale se sube por aquí Que es como oficinas ¿no? Sí no construyo muy bien pero bueno No hombre claro que sí Construye bien hermano Pues nada Sigue dándole caña brother Venga nos vemos Oh has hecho un árbol ha caído Bueno no ¿Qué es esto bro? Explícame que es este mojón Sí O sea poner hoja mola pero si Ay 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 Es un escondite capullo Ay Qué capullo Para luego cuando os Que andáis Qué listo eh Es que es increíble O sea creo que no he hecho nada igual en mi vida Estoy flipando colega O sea me habréis escuchado decir esto 20 veces en el vídeo Pero es que merece la pena tío Gente quedan dos minutos como veis arriba Así que mirad todo lo que han hecho A ver Qué locura eh brothers Qué locura Mirad Mirad este Esto tiene que estar hecho con litemáticas sí o sí brothers O sea qué locura lo que habéis hecho en 24 horas capullos Hostia habéis hecho a Arcel Que ilusión le va a hacer hermano Una pá de nethera y te encantada Todo God Y aquí Con rayos láser y todo el Vario Qué guapo Qué guapo Chico de verdad Qué guapo eh Qué brutal tío Bueno aquí se han puesto a romper esto Me cago en todo ¿Quién ha sido? Le voy a banear ¿Quién ha sido? Este Magic Mira Barra van Maxi GG 1 22 Con un comando reparo todo lo que ha roto esa persona Si es que es una tontería que os pongáis a romper cosas Os lleváis el van Y con este comando He hecho O sea he deshecho todos los bloques que ha puesto ese tonto Madre 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 Dios Bueno por aquí ha faltado mucho por constru... Ah no Vale han construido una casa Y en este pueblo Qué raro que en este pueblo no hayáis hecho nada Ah bueno mira van cositas Ojo que da un minuto Y por aquí Dream Versus Mario Ojo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Brutal 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 Y esto Ahí van a hacer una torre Eiffel aquí eh Y aquí la cara de Arcel Brutal Brutal V Mario Pajero Gente en cuanto se acabe la scoreboard Voy a quicar a todo el mundo Y esto se convertirá en un escondite fatídico Y claro este mapa Uf Me lo voy a quedar para el recuerdo eh Con mucho mucho cariño de mis seguidores Te lo juro tío Es que somos la mejor Somos los mejores Te lo juro La audiencia que estamos creando Y la comunidad que estamos creando Literalmente somos los mejores brothers Estoy súper orgulloso de verdad eh Súper súper orgulloso Vale Mira Acá bien he hecho aquí la torre V Mario Qué guapo tío Qué guapo colega Gente creo que no queda Nada White list on Han pasado 24 horas justos Barra kick Al Mierda no puedo utilizar este permiso Me cago en todo No construyan más No construyan más Y queda todo el mundo Ya está gente 24 horas tenemos todo esto Así que dentro Tomas épicas Mierda no suele Mierda no suele Cuatro Mierda no suele Mierda no suele Mierda no suele Gracias por ver el video. Y amigos en la descripción tendréis la segunda parte en Game Street donde me enfrento a más de 150 de vosotros en un escondite por toda la ciudad que habéis construido. Así que nada si os gustan mucho estos eventos apoyarme con un like todo el mundo a la descripción porque el escondite es demasiado épico por toda toda la ciudad. Incluso al final hice que el borde fuese más pequeño porque era imposible de tanta ciudad que habéis hecho. Un saludito y hasta la próxima nos vemos.